Desperté pensando en ti. Hoy son sentimientos del corazón. Hoy imaginé tu presencia al escuchar por casualidad esta canción. Hoy sentí paz en el alma y una ilusión dentro del pecho hizo estallar latidos con mucha emoción. Hoy pensé en todo lo que nos une, imaginé besar tu alma y así amándote más y más comienza el día. Mira, miré a través de la ventana y en el vaho de mi respiración dibujé tu nombre en un cristal. También la distancia se hizo transparencia y también dibujé un corazón y sentí aún más tu presencia. Se me está haciendo la vida pequeña para enamorar tus lindos ojos. Me inspiras, agradable tu esencia. Tú conformas mis alegrías y me iluminas con el alma. Mientras vas llegando de estrella la vida, mi amor, tú tan bello, me calmas, dando sentido. A mis poesías eres como la suave brisa, vas colmando de vida los sueños, detalles que marcan la diferencia en este valle de tranquilidad. Por experiencia sé que sabes querer y no por casualidad, eres mi sueño. Yo solo he sido amante de la felicidad, pero ahora me fío del amor. Ese amor que desde niña he guardado. Y aunque lo tuve oculto mucho tiempo, hoy mi corazón la te he enamorado. Por eso, al escuchar canciones, siento tu calor y tu perfume junto al corazón del cristal. Cual quedó pintado en la ventana, aunque la brisa lo besó esta mañana, con el letal paso del tiempo. Transparencia de un sentimiento para amar así, con amor eterno. Porque entre detalles y sueños, una pasión te hace vivir. Poema Desperté pensando en ti Autor Gustavo Lazóbal Cuba Música Pianista Julio Maciotti Argentina Voz Flor de Lis Argentina 30 de julio del 2015 San Luis Argentina Pianista Julio Maciotti 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 Gracias por ver el video.